¡Suscríbete al canal! Y la zona pantanosa de ahí en fuera se encuentran en todo el mapa Y los pollos, gallinas y gallos se encuentran dentro de la granja Por lo cual se facilita muchísimo más el poderlos cazar También ciertas aves que vuelan nos proporcionan esta clase de carne Pero los más sencillos son los pavos y las gallinas Luego dice enemigos embestidos y tirados al suelo En este caso les recuerdo que cualquier NPC que esté totalmente de color rojo será nuestro enemigo Simplemente tendríamos que ir corriendo hacia él, embestirlo, tirarlo al piso y dejarlo ir Son tres NPCs totalmente distintos así que también está muy sencillo Enemigos noqueados, en este caso lo podemos hacer con golpes o bien con armas contundentes como un arma Lo importante es no dispararles Ahorita les enseño como Peces sol capturados, un pececito que es súper fácil de localizar en áreas pantanosas Pero se puede encontrar sobre todo en los riachulos y lagos del juego Se llega a parecer bastante a un pez roca Así que bueno ahorita les muestro un poquito la diferencia Y donde podemos encontrarlos más fácil Luego dice pieles en perfecto estado vendidas Ya les subí un video de como obtener esta clase de pieles de cualquier animal en perfecto estado Básicamente es utilizar el arco, el lazo y bien un rifle Cualquiera de esas tres opciones nos va a servir para poder obtener una mayor cantidad de pieles en perfecto estado De igual forma si tienen el avalorio de que nos salgan más pieles en perfecto estado Es muchísimo más fácil Luego dice podios en enfrentamiento Les recuerdo que las series de enfrentamiento vienen a ser cualquier serie de conquista que nosotros estemos jugando Dos requisitos, estar de principio a fin dentro de la serie de conquista Y segundo, obviamente quedar en podio Primero, segundo, tercer lugar ¿Cómo quedamos en podios? Pues simplemente haciendo lo que nos está pidiendo la partida Si es captura, haz captura Si te pide que hagas bajas, haz bajas Si te pide que entregues bolsitas, entregas bolsitas Si te pide que robes bolsitas, robas bolsitas La verdad que quedar en podio es súper fácil No importa que no hagas ni siquiera ni una baja Pero bueno Y por último tenemos salto desde un caballo a otro En este caso lo podemos hacer con cualquier NPC que tengamos en un lateral con un caballo Nos ponemos en un lateral y nos va a dar la opción de saltar Así que venga, están muy regalados Vamos a hacerlo Vamos a tomarnos un whisky o quien sea que nos acabamos de tomar Tenemos un desafío random del rol de licorista Venga chicos, vamos a hacer un desafío que sea muy sencillo En este caso saltar a un caballo en movimiento En este caso eligen cualquier caballo Se ponen en un lateral, les va a salir la opción de saltar Lo presionan como desquiciado Y hacemos el salto mágico Y así quieren luego nos regresamos a nuestro caballo Uy, no, 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 no me puedo regresar a mi caballo Señor se pone loco Jugamos con nuestro caballo Y lo investimos Y también podríamos ir avanzando dentro de ese desafío Así que bueno, vamos a dejar aquí al señor Yo me voy a buscar más NPCs Venga chicos, vamos con un desafío que está muy sencillo Enemigos noqueados Ejemplo con el borrachito De aquí no lo podemos hacer Ejemplo que le peguemos Este nunca se va a poner a pelear con nosotros Como está borracho De nada no sirve pegarle Porque parece que fuéramos laica Venga hasta donde lo lanzamos Y pobrecito Ejemplo es que no Lo ideal sería hacerlo con un NPC que se enoje Ejemplo vamos a buscar a un policía A un NPC Este se ve malo Llegas, lo empujas Y te echas a correr Luego Lo puedes noquear dos formas Con armas Vean Simplemente presionando círculo Lo noqueas Se darán cuenta que está noqueado Está vivo Porque no saca el indicador de rojo Y bueno Yo lo estoy haciendo en la plataforma de Playstation Con círculo Cuando estás cerca de un NPC Es como si dieras un golpe Aunque trajeras las armas Si lo están haciendo en Xbox Es el botón B chicos Sacan cualquier arma Se acercan a cualquier NPC Y lo van noquear Ejemplo Vamos a buscar otra opción Vean Aquí tenemos a alguien Vamos a ponernos en este caso Un francotirador Tómala Círculo Y vean Vean Tómala Y se quedaron dormidos Así que venga Venga chicos Vamos con otro desafío Que está muy sencilla Obtener pieles en perfecto estado Eso se puede hacer con cualquier animal Obviamente como bien sabemos Al día de hoy Los animales cuentan con tres estados Bueno, malo Y perfecto Así que bueno Ejemplo Este es estado perfecto Este cerdito Lo podrías matar con un arco Con un rifle Siempre y cuando sea el disparo seco En la cabeza O bien Si lo quieren hacer más fácil Con un lazo Lazan al animalito Se acercan lo suficiente Les va a dar la opción de matar Esto funciona con todos los animales Menos con los bisontes Y los animales legendarios Así que bueno Una vez que está muerto Simplemente obtenemos la piel En perfecto estado Sin alterar su estado Y lo pueden hacer con ciervos Berrendos Carne de los muflones Con todas sus variantes Y casi todos los animales Así que bueno Vamos con el siguiente Sería necesario Obtener cinco pieles En perfecto estado Y obviamente venderlas Al carnicero Venga chicos Estamos en la zona De Emerald Ranch Que es un viaje rápido Y bueno Tenemos este pedazo de rancho Aquí tendremos una granja Muy pero muy grande Si no es que de las más grandes Del juego Y bueno Aquí vamos a tener Bastantes pollitos chicos Así que bueno Con estos pequeños animalitos Podríamos obtener Carne de ave rollizada Así que bueno Solamente me voy a llevar dos Y vamos a montar Nuestra fogata Para poder sazonar la carne Les recuerdo que también Los pavos nos proporcionan Esta clase de carne Ahora bien Los pavos los pueden encontrar También en los alrededores De Emerald Simplemente es necesario Darnos algunas vueltecitas Y podremos encontrar bastantes Así que bueno Recoge este pollito Por favor Te les muestro bien la ubicación Con dos nos vale Y ahora si Mapa en global Y vamos disminuyendo Así que bueno Aquí lo pueden hacer Tanto con los animales De granja Que podemos encontrar aquí Y aquí podemos encontrar Más pollitos O bien Podemos encontrar Pavos en toda Esta área De acuerdo Vamos a sazonarlos Venga chicos Ya estando justamente Aquí en nuestra fogata Abrimos el menú de creación Y seleccionamos La carne de ave rollizada Que aquí aparecería Como un pollo rostizado Antes de sazonarla Tendremos que darle Con la crucita hacia la izquierda Para sazonarlo Con tomillo, orégano y menta Así que bueno Vamos a hacer tres de golpe Chicos Ya que es una carne común Casi siempre nos piden Tres de esta Así que bueno Sería necesario Cazar tres pavos O bien tres pollitos Que en ocasiones Nos llegan a proporcionar Dos Así que bueno Se puede facilitar Aún más Por ejemplo Ya tenemos El desafío completado Vamos a pararnos Y vamos a despejar Los pollitos Que tenemos Aquí En este Noctis No Tú no te llamas Noctis Se llama Sif Sif Mi caballito Venga Despellejalo Más que nada Para que vean Que se nos proporciona Esta clase de carne Venga Nos daría Cuanto nos das Cuanto nos das Nos das las plumas De gallina Carne de ave rollizada Nos das solamente uno Y bueno Un desafío Muy sencillo De lo que les decía De los pavos Chicos Se pueden encontrar Bastantes pavitos Así que bueno Completamente Discreciente Ustedes Estamos en el pantano Y bueno El pantano Viene a ser La mejor zona Para poder localizar A estos peces Sol La verdad es que Hay una brutalidad De estos peces En esta área Y bueno Se han de preguntar Entre todos estos peces ¿Cuál es el pez sol? Son justamente Estos que tenemos Cerca de esta tablita De la derecha Se parecen bastante A un pez roca Tienen exactamente La misma sombra Ya que en ocasiones Vamos a poderlos Confundir un poco La primera recomendación Que les puedo hacer Háganlo de noche Es muchísimo más fácil Pescar de noche Chicos Podemos ver perfectamente Las sombras de los peces Y bueno Este sería el pez sol Háganlo justamente En el pantano Chicos Créanme que se van a facilitar Bastante la existencia Tenemos que agarrar 5 pececitos de estos Primero que nada La caña de pescar Se compra justamente Donde está la grasa En el anzuelo O bien en cualquier clase De tienda Otra recomendación Muy buena Es que utilicen El siguiente cebo Yo normalmente No soy mucho De utilizar Cebos especiales Pero les recomiendo Que utilicen Justamente Un pedacito De queso El pedazo de queso Se puede comprar En cualquier clase De tienda O bien lo pueden obtener Totalmente gratis Dentro de las rutas De farmeo Que ya previamente Les he subido al canal Así que ya es Completamente Escribiendo Ustedes Como lo quieran hacer Chicos Se vean Que por cierto Aquí vamos a encontrar Más variantes de peces Claro que sí Pero sobre todo Estos peces sol Que estamos requiriendo Y si utilizamos Esta clase de cebo Tendrían que caer Con una mayor constancia Pero bueno Si siguen esos dos requisitos Que sea totalmente de noche Y utilizan esta clase de cebo No tendrían que tener Ninguna clase de problema Al obtenerlos Vean que son muy sencillos De obtener Así que bueno chicos Les quiero recordar Que en la descripción del video Van a estar mis redes sociales Como es Facebook Instagram Canal de Twitch Pagia de coleccionables Enlace a canal de Discord Y canal secundario El cual lo pueden encontrar Como Polupi Y les agradecería bastante Su apoyo Dentro de este canal Así que venga Esta es la ubicación En concreto Que estoy utilizando Pero todo el pantano Funciona muy bien De acuerdo chicos Así que venga Espero les guste el video Y suerte